Música Bien señores, estamos de vuelta con Matinal Ulises Jiménez y quien les habla Percio Maldonado para conversar con el licenciado Víctor Gómez Casanova que es el director nacional de comunicación del partido revolucionario dominicano pero es además el director de la autoridad portuaria dominicana Don Víctor Buenos días, muchas gracias Don Ulises, Don Percio El país amaneció con un tema hoy, inevitable, es tratarlo con ustedes que es la carta del presidente del partido revolucionario dominicano y canciller de la república Miguel Vargas Maldonado, al doctor César Mella, director del Instituto Dominicano del Seguro Social Bueno, a propósito, Pérez, usted estaría dentro de ese grupo del PRDI que está en el gobierno de manera que habría que preguntarle si usted recibió la suya o si estará en agenda Mire, la verdad es que el acuerdo entre el partido revolucionario dominicano y el partido de la liberación dominicana para las pasadas elecciones tiene dos protagonistas que son el presidente de la república, licenciado Danilo Medina, que recibió los poderes delegados por el comité político y el comité central del PLD y por el partido revolucionario dominicano, el presidente y el líder de nuestro partido, que es el ingeniero Miguel Vargas que recibió también los poderes delegados por la comisión política, el comité ejecutivo nacional y la convención que aprobó la alianza Entonces ellos dos tienen la responsabilidad de dirimir, conversar, analizar cualquier situación que tenga que ver con la alianza de el PLD y el PRD para el gobierno compartido de unidad nacional ¿Pero es adecuado ese tratamiento que se le ha dado? La verdad Don Percio es que no conozco los detalles de la situación, para serles sinceros Entonces no pudieras referirme a la situación, puesto que desconozco los detalles Lo que sí le puedo decir es que ambos líderes políticos son los que han llevado a cabo las conversaciones con respecto a la alianza Eso es entendible, cuando hay acuerdos políticos las partes conversan, los partidos conversan y se establecen Pero el tratamiento que se ha dado, de que sea el presidente del PRD que le comunique al funcionario que lo van a sustituir ¿Es adecuado o un simple decreto del presidente pone las normas? Usted sabe que yo preferiría no referirme a ese tema, porque como le digo, desconozco las interioridades de las conversaciones que hayan podido ser llevadas a cabo entre el presidente Medina, el presidente del partido o el doctor César Mella, quien me merece mucho aprecio y respeto La carta del doctor César Mella sale a relucir un dato que sí es particular del partido revolucionario dominicano Dice que tiene alrededor de un año, más de un año, que Miguel Vargas y él no tienen contacto Como le digo, don Percio, no pudiera referirme a las interioridades de una situación que desconozco Sí, pero usted es miembro del partido Este es un tema que tiene que ver propiamente con la dinámica del partido Lo que pasa es que nosotros hemos estado concentrados durante las últimas semanas en lo que se celebró ayer, que fue la reunión del Comité Ejecutivo Nacional que fue un mandato de la reunión de la Comisión Política del pasado 7 de noviembre y que decidió convocar la Convención Nacional Extraordinaria para el próximo 3 de diciembre Pero, Víctor, esto hace un año, Víctor Dice el doctor César Mella que hace un año que no se venga Yo digo, de verdad, don Percio, le digo con toda sinceridad que desconozco las interioridades de esta situación Entonces, al desconocer las interioridades de una situación, no puedo analizar ni opinar sobre ellas porque la verdad es que este tema lo ha manejado exclusivamente el presidente del partido con el presidente de la República Víctor, si el presidente del PRD, que es incluso funcionario del gobierno te dijera hoy, te enviara una carta y te dijera a partir de tal fecha tú quedas cesante de tu puesto de la autoridad portuaria ¿Cómo tú evaluarías eso y cuál sería tu actitud? La verdad es que yo soy un dirigente del Partido Revolucionario Dominicano y me debo al partido que me postuló para esa posición y fue el presidente del partido, el ingeniero Miguel Vargas quien recibió los poderes delegados por la Comisión Política y el Comité Ejecutivo de mi partido para hacer el acuerdo con el presidente Danilo Medina Yo soy una persona muy respetuosa, tanto del presidente de la República como del presidente de mi partido y la verdad es que creo que es muy lamentable que se esté produciendo este tipo de controversia porque entiendo que ellos dos, como dos líderes políticos y el propio funcionario, quien es mi amigo, el doctor César Mella pudieran dirimir esta situación pero como le decía don Percio hace un ratico desconozco las interioridades de esta situación y no puedo referirme a un tema que no conozco en su interioridad lo que ha motivado esta acción Si lo viéramos de otra manera ¿Es usual que este tipo de casos se traten mediante una carta? Es la primera vez que... Al menos que se hace público Claro, claro Lo que pasa es, les reitero que es una situación que fue manejada por ellos desde el primer momento en la alianza y entonces le corresponde a ellos como presidente de la República en representación del gobierno y del PLD y al canciller Vargas y presidente del partido en representación del PRD No te conmina, perdóname Víctor, no te conmina tú que tienes una barba muy copiosa a poner tu barba en remojo justamente después de lo que le sucedió al doctor César Mella Mire, yo he tenido mi barba en remojo todo el tiempo no porque le haya ocurrido, se le haya presentado Estos cargos son pasajeros, Ulises Comete un grave error el funcionario público que entiende que una posición de esta naturaleza le pertenece en términos personales Yo entiendo que nosotros somos frutos de la coyuntura todos los políticos somos frutos de la coyuntura y entonces el PRD hizo una alianza con el PLD y nosotros accedimos a posiciones en el tren gubernamental fruto de lo que fue el acuerdo del gobierno con partido de unidad nacional que fue una tesis original de hace más de 25 años del doctor José Francisco Peña Gómez entonces nosotros no nos debemos a nosotros mismos nosotros nos debemos a los partidos nos debemos a la coyuntura nos debemos en este caso a una alianza y entonces en mi caso particular hablando por Víctor Gómez Casanova lo que decide el partido es lo que nosotros haremos porque nosotros somos parte de un equipo somos parte de una organización política no es a título personal y la dirección del partido y la dirección de la institución donde nosotros estamos al frente en estos momentos estamos conscientes de esa situación y así lo sabemos todos los días por eso siempre es bueno actuar con los pies puestos sobre la tierra y con la humildad que nos caracteriza porque sabemos de hoy pero no sabemos de mañana Víctor, ¿con qué frecuencia el presidente del partido y canciller de la república se reúne con los dirigentes del partido que son funcionarios para pasar balance para ver comportamientos para ver posibilidades de cambios y eso? a diario, el presidente del partido tiene control y conocimiento y contacto permanente sobre las diferentes instancias partidarias tanto los que estamos designados en posiciones como los que no estamos ¿cuántos hay ahora mismo? ahora mismo hay aproximadamente 45, entre 40 y 45 funcionarios PRDistas designados por decreto entre embajadores, cónsules, viceministros, directores, ministros pero justamente ese es uno de los datos que resalta la carta que manda César Mella al presidente de la república y la pregunta viene porque eso puede estar reflejando más que la relación entre el gobierno y el PRD la situación interna del partido revolucionario dominicano no, lo que pasa es que la situación interna del partido está concentrada ahora mismo en un proceso de renovación y de reorganización de cara al proceso electoral del 2020 por ejemplo ayer en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional se aprobaron diferentes resoluciones que tienen como objetivo ir encaminando el accionar del partido al proceso electoral del 2020 y es que el PRDista a nivel nacional ha visto este acuerdo y esta alianza como una coyuntura como una situación que se presentó para las elecciones del 2016 donde el presidente Danilo Medina venía con un reconocimiento y una popularidad muy alta fruto de su buena gestión de gobierno en su primer periodo y que ahora en este segundo periodo de gobierno pues tiene la participación del PRD dentro del gobierno compartido de unidad nacional pero que resulta que se presentan situaciones con respecto a los temas de la reelección presidencial la popularidad del presidente Danilo Medina el debilitamiento de las opciones de oposición entonces el PRD se encuentra digamos en una disyuntiva de decir bueno ¿qué vamos a hacer? mantenemos la alianza de cara al 20 presentamos candidaturas propias definimos más adelante y entonces el partido ha iniciado un proceso de introspección se hizo un seminario hace aproximadamente dos meses que fue organizado por la Secretaría Nacional de Organización donde se recogieron las opiniones de los principales dirigentes presidentes de comités municipales de distritos municipales y provinciales diputados alcaldes regidores directores nacionales de departamentos del partido a nivel nacional y entonces hemos ido evaluando nuestra situación y entonces ayer el presidente del partido presentó un informe que da una conclusión de lo que es ese sentimiento que se ha recogido a nivel nacional y dice lo siguiente de cara al 2020 empecemos a proyectar nuestros potenciales precandidatos a diferentes posiciones a cargos congresuales y municipales porque independientemente de lo que vaya a ocurrir con la candidatura presidencial el sistema político dominicano está en un proceso de reestructuración tanto con la reforma de la ley electoral como con la introducción de una nueva ley de partidos políticos y también de una ley de código de garantías electorales entonces ¿qué vamos a hacer los prdeístas? independientemente de lo que pueda definirse con respecto a la candidatura presidencial que en su momento las coyunturas políticas determinarán lo que pasará en ese sentido mientras tanto vamos a ir trabajando a nivel municipal a nivel congresual en los distritos municipales en los municipios de las diferentes provincias del país el que tiene la lágrima honda debe empezar a llorar temprano entonces debemos irnos preparando para ese proceso ¿para cuándo se está convocando la asamblea? para el 3 de diciembre el 3 de diciembre el domingo 3 de diciembre será celebrada la convención nacional extraordinaria que conocerá el informe de la comisión para la reforma estatutaria que fue aprobada ayer en la presidencia quien la coordinará será el doctor Virgilio Villarroza yo digo algunos de los que enfrentan a Miguel Vargas que el propósito sería extender el mandato dentro del partido la convención es soberana la convención es soberana y todos los delegados y delegadas tienen la potestad de definir cualquier asunto que les compete que les corresponda conforme lo establecen los estatutos y lo que nosotros hemos ido haciendo es cumpliendo fielmente con todo el procedimiento que establece tanto la constitución de la república como la ley electoral y los estatutos de nuestro propio partido yo pregunto Víctor y no sería pregunto más democrático que si el presidente del partido quiere seguir en el cargo se aboque a unas primarias internas que le dé ese resultado lo que pasa es que ese no es el tema que ha estado en agenda les respondí porque fue una pregunta que me hizo don Percio pero en realidad nosotros hemos estado revisando aspectos de los estatutos que tienen que ver con la estructura interna del partido y con la reorganización y los procesos de selección de candidaturas y de dirigentes si no ha estado en la agenda no es la intención no es la intención primaria pero no puedo descartarlo porque tal y como le decía don Percio la asamblea es soberana la convención es soberana y los delegados y delegadas pueden tomar la decisión que estimen más conveniente al momento de ser convocados ¿alguien va a proponer esto allí? no se lo puedo descartar porque como le digo la convención es soberana y recuerdo que en el año 2014 nosotros hicimos una convocatoria para la juramentación del presidente del partido como presidente del partido y entonces recuerdo que uno de los compañeros en ese momento tomó un turno y propuso también que fuera presentado el ingeniero Miguel Vargas como candidato a la presidencia en ese momento y entonces la convención tenía facultad estatutaria para determinar sobre ese tema y así lo sancionó entonces cualquier tema que la convención decida tratar por ser soberana puede decidirlo pero ya eso es en el momento de estar reunida Víctor para el año 2020 el presidente del partido Miguel Vargas tendría unos 70 años aproximadamente no llega no llega a 70 años tiene 67 ahora tiene 66 años 66 tendría unos 69 no se avisora que internamente haya una competencia al presidente del partido no hay nadie interesado no se ha acercado nadie con la intención de sustituirlo en la presidencia del partido mire los procesos políticos de relevo yo lo he aprendido por experiencia propia toman su tiempo yo tengo 41 años de edad me inicié en la actividad política a los 17 ya yo tengo 22 años de actividad política ininterrumpida a pesar de mi juventud entonces este tipo de procesos no se logran de la noche a la mañana usted me dirá si se presentan situaciones como la de Donald Trump en Estados Unidos que alcanza la presidencia sin haber ocupado nunca una función pública no había ocupado nunca una función pública pero había sido una figura relevante en la sociedad norteamericana usted me pregunte ¿Emmanuel Macron en Francia se presenta de la noche a la mañana funda un partido político y es electo presidente Emmanuel Macron venía de ser el ministro de economía de François Hollande ex presidente de Francia usted me dice el presidente Barack Obama alcanzó la presidencia de Estados Unidos de manera sorpresiva venía de ser senador por el estado de Illinois o sea que los procesos de relevo político en los diferentes países que nos que nos nos presentan este tipo de situaciones toman su tiempo bueno en esa discusión una vez hubo un debate en el parlamento inglés y alguien dijo que los de 99 estaban gobernando porque los de 100 habían muerto yo creo que yo creo y es la primera vez que me voy a referir públicamente a este tema que la generación a la que pertenece el presidente de mi partido que es la misma generación a la que pertenece el presidente de la república el expresidente Fernández con un poco de edad quizá un poco más avanzada pero el expresidente Hipólito Mejía tienen todavía un nivel de gravitación en el escenario político nacional estos son los que nacieron en los años 50 50 y algo exacto que todavía para las elecciones del 2020 mantienen una vigencia permanente y usted me dirá pero como es posible hay jóvenes si los hay si los hay pero es un proceso si analizamos históricamente la política de nuestro país la gravitación de los líderes más importantes en términos políticos desde el principio de nuestra existencia ha sido longeva si vemos a Pedro Santana y a Buenaventura Valles si vemos a Horacio Vázquez y a Moncáceres si vemos a Gregorio Luperón y a Ulises Heróclilis ni hablar de Rafael Leonidas pero son otros tiempos pero se mantiene conforme a otros tiempos porque Pedro Santana y Buenaventura fueron en 1844 y Balaguer y Van Bosch fueron en 1960 y no significaría esto que no avanzamos políticamente como sociedad porque ya has mencionado a Macron en Francia es parte de una cultura Ulises que nosotros como jóvenes tenemos que entender que no podemos relevar a los que son mayores en edad que nosotros por el simple hecho de que ellos sean mayores y nosotros seamos jóvenes el hecho de nosotros relevarlos no es por edad es por trabajo los jóvenes están pidiendo una cuota de un 25% mínimo a los partidos ¿está el PRD de acuerdo con este pedido? hay jóvenes del PRD el partido sí el partido ha expresado su opinión favorable y su apoyo a eso yo en lo personal no estoy de acuerdo pero respeto la posición de mi partido ¿a cuánto aspira Víctor? no es porque aspire es porque creo que cuando segmentamos por cuotas las boletas electorales estamos afectando la democracia yo lo que soy es partidario de que la cuota se compita entre esos mismos sectores o sea por ejemplo yo recuerdo que el doctor José Francisco Peña Gómez convocaba a todas las mujeres del PRD en la Federación Dominicana de Mujeres Social Demócrata Fede Omos y las ponía a competir entre ellas y entonces ese proceso era exclusivo para mujeres yo creo que podemos hacer lo mismo para jóvenes un poco eso es lo que ellos están planteando sí de esa manera sí estoy de acuerdo lo que no estoy de acuerdo Don Percio Ulises amigos televidentes es que por usted ser joven simple y sencillamente ya usted tenga garantizada su candidatura o su cuota o su espacio porque entonces eso obliga a que la dirección de los partidos en las diferentes provincias y municipios tenga que pasar lista y buscar ah bueno aquí hay que poner un joven vamos a quien buscamos no yo creo que la participación tiene que partir de la iniciativa del propio joven de la propia mujer que tenga interés por la política claro además tenemos que tener mucho cuidado con eso también porque se han presentado situaciones por ejemplo con el tema de la cuota de la mujer que no hay una mujer que dentro de un partido X realice función política en un municipio en un distrito municipal o en una provincia determinada entonces hay que poner la esposa de un dirigente o la hija de un dirigente o la hermana de un dirigente y eso desvirtúa exacto y eso desvirtúa entonces creo que debe ser canalizado de una manera no es que me opongo por el principio sino por la forma en que debe ser presentada el PRD ha sido uno de los partidos que más ha puesto en práctica precisamente ese comportamiento que tú has así es así es y creo que ayer se aprobó en uno de los puntos para la reforma estatutaria lo que tiene que ver con la paridad no con una cuota sino con la igualdad con la paridad con la equidad para poder garantizar una mayor participación si de género a nivel descargo y de candidatura ambos temas están siendo analizados por la comisión que preside el doctor Bello Rosa Víctor tenemos poco tiempo ya nos han dicho que hemos terminado ninguno tiene pero bueno pero quisiera pedirle unos minutitos porque quiero referirme al tema Puerto Plata lo que está haciendo la autoridad portuaria dominicana cuál es la intención que lleva la actual administración la intención es tres puntos número uno convertir el puerto en un puerto multipropósito actualmente solamente estamos recibiendo carga queremos recibir carga y también queremos recibir cruceristas punto número dos buscar inversionistas el gobierno no cuenta con los recursos por sí solo para poder enfrentar una inversión de la naturaleza que necesita la reconstrucción del puerto de Puerto Plata ¿de cuánto estamos hablando? aproximadamente una inversión mínima de unos 70 millones de dólares porque el puerto ha sido muy golpeado con los huracanes los terremotos y situaciones atmosféricas en los últimos años que han afectado mucho su infraestructura y número tres poder dar una participación que garantice a los pescadores y a los a los diferentes las diferentes empresas que manejan carga y espacios de arrendamiento dentro del puerto para combinar ambas cosas recibir nuevas nuevos cruceros nuevas vías de operaciones en el puerto respetando los derechos adquiridos de las empresas ya instaladas allí y del uso que se le está dando para carga gracias Víctor bueno señores ha sido la conversación con el director de la autoridad portuaria dominicana también director de comunicaciones a nivel nacional del partido revolucionario dominicano Víctor Gómez Casanova gracias a ustedes por la sintonía durante este viernes este lunes la invitación para que estén mañana martes con nosotros gracias